Se mantiene la tensión en Egipto luego de las masivas protestas en contra del régimen del presidente Hosni Mubarak, quien se negó a dimitir su cargo. Las calles del Cairo fueron escenario de manifestaciones que congregaron a más de un millón de personas y que piden la inmediata renuncia del jefe de Estado que se mantiene en el poder desde 1981. Estas revueltas han dejado decenas de muertos y más de 1.500 heridos. Un tercio de Estados Unidos se encuentra en alerta máxima debido a una gran tormenta de lluvia y nieve que azota a 30 de los 50 estados del país. Autoridades debieron cancelar cerca de 10.000 vuelos y ordenaron el cierre de los aeropuertos más importantes del país y llamaron al resto de la población a no viajar a la zona. El Servicio Meteorológico anunció que el fenómeno podía durar varios días. Piquilic sigue sorprendiendo y esta vez no por revelar nuevos datos de la diplomacia internacional, sino porque el polémico portal está siendo postulado al prestigioso premio al Nobel de la Paz de la mano de un diputado noruego. El parlamentario anunció la candidatura y destacó que el sitio creado por Juliana Sánchez ha hecho una de las mayores contribuciones del siglo a favor de la libertad de expresión y la transparencia.